¿Qué es la bioseguridad en ganadería? Bueno, hoy vamos a hablar de bioseguridad en ganadería. Y para comenzar, ¿qué es la bioseguridad? La verdad es que es un concepto muy amplio. Abarca mucho más de, si queréis, un poco la línea tradicional en la cual siempre hemos asociado bioseguridad a cierres perimetrales, a pediluvios. Bioseguridad en una definición que yo creo que es bastante buena es todo aquello que podamos hacer, como pone ahí, prácticas, medidas, infraestructuras que nos ayuden a impedir la entrada o la propagación de las enfermedades en las explotaciones ganaderas. Esto quiere decir que bioseguridad incluye, por ejemplo, manejo. Si hablamos en muchas granjas, estaríamos hablando, por ejemplo, de un buen encarostrado. Incluiría en extensivo elegir razas adaptadas al medio en el que vayamos a trabajar. Incluiría unos buenos programas sanitarios. Es decir, todo aquello que nos pueda ayudar realmente a luchar contra las enfermedades. ¿A qué nos referimos con la bioseguridad en las granjas o en las explotaciones ganaderas? Pues a todo aquello, como decíamos, que nos ayude a luchar contra las enfermedades teniendo en cuenta también que uno de los efectos secundarios va a ser prevenir la zoonosis. Es que muchas enfermedades humanas tienen origen en los animales, en concreto en animales de producción, por lo que todo lo que hagamos en prevenir estas enfermedades va a repercutir también en prevenir enfermedades en humanos. Vamos a fijarnos en cuatro puntos claves y muy relacionados entre sí. El primero es la mentalización. Si somos honestos, en muchos de los sectores de nuestra ganadería tenemos un problema de hacer las cosas, podríamos decir la filosofía del que siempre se ha hecho así. Podríamos decir que la bioseguridad sigue siendo una asignatura pendiente y tenemos que ir a un cambio de mentalización, esto implica mucha formación y cuando hablo del sector me refiero no solo a los ganaderos, sino a todos los agentes implicados. Por ejemplo, transportistas, por qué no, veterinarios también, por supuesto, técnicos, en fin, toda la gente que está relacionada con el mundo de la ganadería. Otro de los pilares es el manejo. Muchas de las medidas de bioseguridad van a conllevar cambios en las prácticas habituales de manejo, por eso digo que está un poco relacionado con la mentalidad. Ni siquiera van a requerir en muchos casos inversiones en instalaciones, sino simplemente hábitos o costumbres que se han hecho de forma tradicional, tenemos que modificarlas. Otro de los puntos es el bienestar animal. Es un concepto que ahora quizás tengamos de moda últimamente, es importante sin duda, pero muchas veces se relaciona más con los incrementos de productividad. Aquí nos vamos a referir en el bienestar animal desde el punto de vista de sanidad. Y la explicación es muy fácil. Si no tenemos bienestar, tenemos estrés. Si hay estrés, hay inmunosupresión. Y si tenemos inmunosupresión, vamos a tener un incremento en las enfermedades en las granjas. Y el último punto es el de la rentabilidad. Invertir en bioseguridad siempre se ha dicho que es rentable. Esto algunos sectores lo conocen ya perfectamente. Y digamos que en muchos casos incluso van a ser inversiones muy pequeñas o, como decíamos antes, ni siquiera van a ser necesarias. Van a ser más ligado a hábitos o cambio de hábitos en cuanto al manejo de los animales. Si analizamos un poco el sector actualmente en España, está claro que hay diferencias bastante grandes. En esta pirámide vemos que sectores como el avícola o el cunícola tienen ya muy implementadas las medidas de bioseguridad, muy interiorizadas. Digamos que es una de sus bases esenciales en la producción. Mientras que en el extremo contrario tendríamos los rumiantes y en concreto, si queréis, donde más falla hoy en día es en el ovino de carne. En un punto intermedio estaría el porcino, un sector donde ya tenemos muchas granjas, sobre todo las de alto nivel, con muy buenas medidas de bioseguridad, pero todavía nos encontramos lagunas, especialmente en explotaciones de tamaño medio o pequeño, o en el porcino en extensivo. En el caso del bovino, tenemos todavía mucho trabajo por hacer, asignatura pendiente, y quizás como os pongo ahí, sea mayor un poco la mentalidad y la aplicación de medidas de bioseguridad en leche que en carne, y esto normalmente también es extrapolable a que suele haber mayores medidas de bioseguridad en extensivo que en los sistemas de producción extensivos. En cuanto a la legislación, bueno, pues realmente actualmente en la mayoría de la legislación la palabra bioseguridad aparece con frecuencia, pero de una forma bastante difusa. Se aplicarán las medidas de bioseguridad correspondientes, se tomarán las medidas de bioseguridad, pero se concreta bastante poco. Es verdad que hay algunas excepciones, como puede ser la normativa en cuanto a material genético, en cuanto a los centros de desinfección o en cuanto al transporte. Otra cosa es que se esté cumpliendo en todos los casos. Yo estoy pensando sobre todo en el tema del transporte. Pero de forma general, os digo, es bastante ambiguo. Las excepciones las vamos a encontrar en el sector principalmente porcino, donde ya sí que se van detallando claramente las medidas de bioseguridad necesarias o obligatorias, y también con la aparición del Reglamento de Sanidad Animal de la Unión Europea del 2016, ya se trata la bioseguridad como un ente propio y con unas definiciones bastante claras. Quizás a nivel práctico tengamos más información, o sea, más fácil fijarnos en las guías de buenas prácticas. Estas existen de casi todos los sectores productivos en la página del Ministerio, y también bastantes comunidades autónomas tienen publicadas sus guías de buenas prácticas, donde se dedica una parte importante de las mismas a la bioseguridad. En ciertas enfermedades, tenemos ya elaboradas las guías de campo por parte del Ministerio, donde está muy muy detallada todo lo que tiene que ver con la bioseguridad. El problema es que a fecha de hoy lo tenemos solo en unas pocas enfermedades, pero bueno, se supone que esto tiene que ir incrementándose o aumentando con el tiempo. Para iniciar, desde un punto de vista un poco más práctico, cuando hablamos de bioseguridad, lo primero es que tenemos que conocer un poco la epidemiología de las enfermedades. Tenemos que conocer también las vías de transmisión, los agentes causales, conocer la enfermedad, todas las que nos pueden afectar a la explotación, por supuesto, pero en muchos casos nos tenemos que focalizar en algunas enfermedades puntuales, que son las que en ese momento nos pueden dar más problemas o tienen más relevancia. Y aquí pongo tres ejemplos para ver un poco las diferencias que podemos tener. Tenemos la tuberculosis, una enfermedad producida por micobacterias, agentes que se transmiten principalmente por vía aerógeno, también puede ser por vía digestiva, y que si bien podríamos decir que no son de una muy alta contagiosidad, pero en cambio sí que son unos gérmenes con una gran resistencia medioambiental, tienen la capacidad de crear estados de latencia, lo que les confiere una gran resistencia en medioambiente. Aquí tenéis algunos datos de pervivencia real con capacidad desinfectiva, donde veis que en estiércoles supulinas nos pueden aguantar hasta 5 o 6 meses, y esto nos puede complicar mucho la reabicación de la enfermedad en una granja. Otro caso sería el de la peste porcina africana, enfermedad realmente importante en este momento, donde tenemos una transmisión bastante más alta, digamos, bastante más fácil, tenemos la figura de reservorios y de posibles vectores, lo cual nos va a complicar bastante más la lucha, y es un virus bastante estable en tejidos y heces, y ahí ponemos también unas resistencias medias para poder verlo. Y en el otro extremo ha incluido la fiebre actosa. Esta enfermedad se conoce o es característica, digamos, su facilidad de transmisión, y sobre todo a largas distancias. Es un virus que se puede transmitir por vía aerógena, incluso a distancias, como veis ahí, hasta de 50 kilómetros, en forma de aerosoles transportado por el viento. Es un virus además bastante resistente, y eso hace que, por ejemplo, otra vía de entrada de la enfermedad pueda ser incluso alimentos contaminados. Como veis, en la comida puede aguantar hasta 15 semanas. Lo pongo como ejemplo para que veamos que siempre tenemos que conocer un poco las características de las enfermedades a la hora de tomar las medidas para su control. Si hablamos de bioseguridad, tenemos que diferenciar claramente los dos sistemas de producción mayoritarios, en el intensivo y en el extensivo. En el intensivo tenemos unas características donde a priori podríamos tener un mayor riesgo de transmisión de las enfermedades, dado que tenemos una mayor concentración de animales en un espacio limitado, pero, curiosamente, es donde generalmente más podemos trabajar y mejores situaciones nos podemos encontrar. ¿Por qué? Pues porque podemos controlar casi todos los parámetros. En la explotación es intensivo, podemos controlar el manejo alimentario, manejo reproductivo, podemos controlar perfectamente la entrada de animales, podemos blindar la explotación hasta donde queramos, con unos buenos cierres perimetrales, tener un buen control de entradas, en fin, todo lo que es la bioseguridad un poco de libro, digamos, o más teórica, en intensivo es aplicable, podemos aplicarla y además con unos resultados que están más que probados y funcionan perfectamente. Reseñar que el intensivo es muy importante, el control, como luego veremos, de las condiciones ambientales y de las condiciones de confort o de bienestar de los animales. En la otra parte tenemos el extensivo. En el extensivo aquí nos encontramos un poco con una problemática totalmente diferente y con muchos factores limitantes, podríamos decir. El primero es el manejo. En muchas explotaciones del extensivo el manejo es complicado, no podemos actuar con los animales siempre que queremos, estamos muy condicionados, por ejemplo, por las condiciones ambientales. Otro problema quizás tan importante o más que este es que en extensivo tenemos un serio problema para delimitar unidades epidemiológicas, en intensivo está claro que una granja es una granja con su cierre y con los animales que están dentro. En extensivo este concepto es totalmente diferente. Tener en cuenta que muchas veces los cierres que existen entre explotaciones son alambreras metálicas o son vallas de piedra donde realmente no constituyen una barrera eficaz frente a la mayoría de las enfermedades. Si yo tengo, pongamos en caso, una vaca a un lado de una valla y otra vaca al lado de otra valla de una alambrera metálica, pues la mayoría de las enfermedades es perfectamente posible que se transmitan de una a otra. Por lo tanto, el problema de las explotaciones colindantes hacen que nuestra unidad epidemiológica a lo mejor tenga que ser mucho mayor que esa explotación. Y el caso más extremo lo tenemos sin duda, en los pastos comunales donde conviven animales de diferentes explotaciones, incluso muchas veces de diferentes especies. Y esto se convierte en que yo tengo que trabajar con unidades epidemiológicas muchas veces realmente inmensas. Otro problema es que cada vez más tenemos ganaderías que no disponen de base territorial propia. Esto quiere decir que dependen absolutamente todo el año de pastos comunales. Si tenemos que hacer, como el caso por ejemplo de una inmovilización, un aislamiento de esa ganadería, vamos a tener serios problemas. Otro problema, sin duda, es que si la mentalidad en prevención, en bioseguridad, es escasa en el sector de los rumiantes, como habíamos dicho, en extensivos es bastante más escasa, digamos, es bastante más pobre, hay mucho más trabajo que hacer aquí. Y luego en la parte un poco más práctica del día a día, nos encontramos con que tenemos una legislación generalmente pensada para intensivo, esto se debe a que mucha de las legislaciones es traspuesta de legislación europea, y el extensivo no es el sistema mayoritario productivo en Europa. O sea, es característico en cierta zona, la península ibérica, y de algunas regiones de otros países europeos. Esto lo vemos perfectamente cuando lees encuestas epidemiológicas que vienen elaboradas, o ciertas exigencias de desinfección en ciertos casos, o demás, se ve que no está adaptado para un sistema extensivo. También a esto tenemos que añadir las contradicciones legislativas, en el sentido, aquí pongo un ejemplo muy sencillo, nosotros por bioseguridad podemos decir que una explotación estaría muy bien, que hiciera un cierre perimetral que impidiera lo que fuera impermeable a la fauna silvestre, pero en gran parte de España, que son zonas naturales protegidas, la legislación nos exige que cada 150 o 200 metros, si quiero hacer un cierre, tengo que dejar un paso para la fauna silvestre. En esta situación, pues la ganadera se encuentra ante dos versiones distintas, según de dónde le venga. Indicar además que suele prevalecer la legislación medioambiental. Y por último, hay que reconocer que es un sector que tiene una escasa rentabilidad, y esto se traduce en una baja inversión, o en falta de inversión, sobre todo en tema de instalaciones. Si entramos ya en los principales riesgos, ya en la parte más práctica de bioseguridad, primero tenemos que contar con las instalaciones, sobre todo en intensivo. Está claro que eso no es uno de los fallos más habituales, que nos encontramos hoy todavía en bastantes explotaciones, sobre todo en ganaderías que llevan tiempo, instalaciones que llevan tiempo construidas, en las cuales no se ha tenido en cuenta factores, empezamos con el diseño, hay que empezar por ejemplo con la ubicación. Es sagrado, muy importante tener en cuenta las condiciones climáticas, la orientación que vamos a dar a las naves, que tengan una buena iluminación, que no estén estudiando las corrientes, según cómo vayamos, dónde vayamos a hacerla, y en qué orientación le vamos a dar, no hacer las instalaciones ganaderas cerca de grandes ejes de comunicación, o por ejemplo de un matadero, en fin, nociones un poco básicas para minimizar los riesgos. También en el diseño hay que tener en cuenta esencial la iluminación, la buena ventilación de las instalaciones, y por supuesto que sean fáciles de limpiar. La limpieza y posterior desinfección van a tener que ser una práctica habitual, y tenemos que diseñar pensando en que esto se puede hacer de forma periódica. Otro de los aspectos claves es considerar instalaciones que nos permitan un buen manejo de los animales. Habrán de contar, como pongo ahí, con corales de restricción, con lazareto, y con, por supuesto, con mangas o cargaderos en muchas de las especies animales, y estos habrán de estar bien ubicados de forma que no tengamos que mover, por ejemplo, en un cebadero, todo el cebadero, para meter tres terneros a la manga para pincharlos, sino que sea fácil el acceso de los animales, que les suponga poco estrés, y también para los operarios que supongan un trabajo cómodo. Los errores más frecuentes que nos encontramos son problemas con la densidad, generalmente una sobredensidad en algunos casos, una falta de protocolos de limpieza y desinfección, sin duda, una mala ubicación y un mal diseño en cuanto a capacidad de comederos y bebederos, y una falta de llevar a práctica los circuitos o la separación, si queréis, entre zonas limpias y zonas sucias. Otro aspecto fundamental relacionado con las instalaciones son los temas ambientales. Quizás, habitualmente, lo que más viene a la cabeza son evitar los cambios bruscos de temperatura, pasar de mucho calor a mucho frío, tened en cuenta que esto en muchas zonas de España es muy habitual, noches frías y días muy cálidos, podemos tener hasta 20 grados de diferencia fácilmente entre la noche y el día, y eso para muchas producciones en intensivo es realmente demoledor, pero también hay que considerar algo que está bastante olvidado en muchos sectores, que es el estrés térmico. Está muy relacionado con las condiciones de temperatura y de humedad. Quizás, últimamente, en estos años, se está considerando mucho el macuno de leche, pero nos afecta a todas las especies animales. Se traduce que muchos de los animales con los que trabajamos tienen problemas para eliminar el exceso de calor y, en cuanto a la temperatura sube, sufren un proceso de estrés térmico. Se relaciona mucho con disminuciones en la producción, pero para nosotros, en bioseguridad, también hay que relacionarlo con sanidad. Si hay estrés, como decía antes, tenemos inmunosupresión, y si hay inmunosupresión, vamos a tener muchos más procesos o muchas más enfermedades en la granja o en la explotación. También tenemos que tener en cuenta la calidad química del aire y el polvo. Pensar en cerraderos o en muchas otras instalaciones, la facilidad con la que puede haber una mayor concentración de amoníaco, si vamos sumando factores, o sea, la concentración de amoníaco, más temperaturas altas, más dificultades en la evaporación en los terneros para eliminar calor, bueno, vamos dando un cuadro perfecto, por ejemplo, para que se desarrolle en procesos respiratorios. El polvo, pues, parecido. En muchos sitios que el suelo no es de buena calidad, se puede levantar bastante polvo y esto también va a producir, o va a ser un factor más de contribución a la aparición de un cuadro respiratorio. Simplemente aquí he puesto a la derecha unas tablas de las temperaturas de confort y la temperatura límite a partir de la cual empezaría el estrés térmico. Como veis, en España, en muchas regiones, estas temperaturas alcanzan con bastante facilidad. Por último, en cuanto ya a casos concretos de instalaciones, y refiriéndome al intensivo, pues, lógicamente, habremos de tener rayados perimetrales, pero que estén bien hechos, que nos permitan que realmente una garantía de no entrada de otros animales, teniendo en cuenta la fauna silvestre, por ejemplo, o fauna semidoméstica, estoy pensando en gatos o en perros. La disposición de un rotalubio o pedilubio, pero no solo que esté, sino que se mantenga, de hecho, en los suyos que esté cubierto, para que cuando llueva no se nos diluya absolutamente lo que tengamos ahí y que no sea, como vemos en muchas explotaciones en España, que está más de adorno que realmente sea efectivo. El estercolero y fosas es muy importante, no solo la ubicación, o sea, que esté relativamente alejado, que esté cerrado para que no puedan entrar los animales, que tenga un control de los lixiviados, si no, poco vamos a hacer. Incluso lo más habitual en muchas explotaciones es que sea doble, en el sentido que nos permita mantener durante 4 o 5 meses, bien sea purines o bien sea estiércol, para un proceso, digamos, de desactivación de los posibles agentes infecciosos que tenga. En muchas explotaciones, el ideal es contar con las buenas instalaciones de higiene del personal que trabaja en la ganadería, que estén diseñadas para que nos permita tener unos buenos circuitos de bioseguridad y que estos se cumplan, por supuesto, y tener unos protocolos de actuación y que estos se cumplan, que sean conocidos y que se lleven a cargo. Bueno, si nos bajamos en los principales riesgos de entrada de enfermedades, basándonos en, como hay muchos, yo lo que hago aquí es coger un poco lo que marca la OIE para llevarlo un poco de guía, como veis estarían primero la entrada de animales o de semen, alimentos y agua, otros rebaños, los vectores, la fauna silvestre, los fómites y los escércoles y purines. Vamos a verlos de forma un poco más detallada. Sin duda, el principal riesgo de entrada de enfermedades en una explotación son animales y si son de la misma especie, pues mucho más. Esto es un clásico y se mantiene, sigue siendo así. ¿Esto qué nos lleva? Pues sobre todo a un proceso de mentalizar, de incidir en la importancia que tiene este porque realmente es un punto fácil de controlar. Lo suyo es que cuando tengamos que incorporar animales a una granja, se exija garantías sanitarias en origen y cuando ello no sea posible, tenemos ciertas especies donde hoy todavía no es posible en muchos casos, pues no nos quedará otra que disponer de unas instalaciones de cuarentena y realizar una cuarentena. En esta cuarentena lo que vamos a hacer son las pruebas diagnósticas que determinemos oportunas y una vez que tengamos los resultados negativos, pues ya podremos juntar a los animales. O sea, no hay que tener la idea de que la cuarentena es esperar 40 días a ver si aparece sintomatología. Muchas enfermedades que nos pueden afectar o de las que estamos hablando, cursan de forma totalmente asintomática. O sea, que la cuarentena va a estar más diseñada a realizar las pruebas diagnósticas que sean oportunas en la explotación. Por supuesto, ahí abajo os pongo movimientos regulados o movimientos irregulares. Voy a basarme en los movimientos regulados. Movimientos irregulares siguen existiendo en algunas especies en España. Son movimientos, digamos, que no pasan por el procedimiento oficial, con lo que no tienen ninguna garantía sanitaria y es algo absolutamente acabar con ello. Y yo creo que esto pasa, sin duda, por la formación una vez más. Otro de los riesgos, como veíamos, son el agua y los alimentos. Aquí hay que, en el caso del agua, si nos centramos, tenemos por un lado la necesidad de que las aguas que beban los animales estén potabilizadas, especialmente, pensar en explotaciones en intensivo. Es necesario que pasen por un proceso de filtración y de potabilización en el caso de que no vengan ni una red de abastecimiento controlada. Actualmente, el sistema más empleado es la peroxidación. Pero también tenemos asociado al agua otro problema importante, muy importante, que son los bebederos, las instalaciones para bebederos directamente, para que los animales beban. Y aquí nos encontramos, hay un fallo importante en muchas instalaciones ganaderas. En todas las instalaciones para el agua, digamos que con facilidad se forma una bioperícula. Y especialmente, si queréis más todavía, enrubiantes, sobre todo en vacuno, animales que salivan mucho y esa saliva favorece muchísimo la formación de esta bioperícula. La bioperícula podemos considerarla como prácticamente un hotel de cinco estrellas para muchos agentes patógenos, por lo que puede ser una importante vía de transmisión. La solución es bastante sencilla, es disponer de bebederos que se puedan limpiar y desinfectar fácilmente, sobre todo limpiar, de bebederos no muy grandes, de materiales que se puedan limpiar fácilmente y sobre todo, por supuesto, tener unos protocolos de limpieza y desinfección y cumplirlos. Cosa que hoy todavía, en muchas explotaciones, incluso de intensivo, vemos que no se realiza. En cuanto a los alimentos, como veis, pueden vehicular o transmitir una serie de enfermedades. Digamos que quizás no sea el problema principal hoy en día con los alimentos, sino que los problemas principales yo los asociaría a dos aspectos. Primero, almacenamiento. Pensemos en alimentos tipo ensidados o hierbas, por ejemplo, que tienen que estar en perfectas condiciones de almacenamiento, si no podemos tener problemas de fermentaciones, de contaminaciones, aparición de aflatoxinas, toda una serie de problemáticas. También unido a esto, un adecuado almacenamiento que nos impida la entrada o el acceso a los alimentos de otras especies, pensar sobre todo, por ejemplo, en roedores o perros o gatos. Eso es otro de los fallos bastante habituales en las ganaderías hoy en día. Y por último, lo que tiene que ver con manejo alimentario. Esto pensando sobre todo en extensivo. Muchas veces, si un mal manejo alimentario nos va a facilitar mucho entre el contacto entre animales de diferentes explotaciones o incluso de diferentes especies o con la fauna silvestre con el consecuente riesgo de transmisión de enfermedades. Otras consideraciones son, como hablábamos un poco antes, otros rebaños, sean de la misma o de diferentes especies. Esto está asociado sobre todo a extensivo y mucho más, lógicamente, en el tema de pastos comunales pero también, como decíamos, en el tema de explotaciones colindantes. Aquí la solución lógicamente es tratar las unidades epidemiológicas reales como tal, no independientemente de que sean de uno o varios propietarios. Al final, los animales no conocen las enfermedades, no conocen del dueño del animal, por decirlo así. Tenemos que, al tratarlo como una única unidad epidemiológica, tener unos controles de entrada estrictos, todos tienen que tener el mismo estatus sanitario, todos deben estar en las mismas condiciones, el programa sanitario debe ser igual para todos los animales que componen la unidad epidemiológica, de obligado cumplimiento, como es lógico, incluso los controles diagnósticos, estoy pensando, por ejemplo, en los programas nacionales de radiación de enfermedades, debería hacerse a todos los animales susceptibles según qué enfermedad que estén allí y además unificados en el tiempo para que tengan cierto sentido, resumiendo, tratarlo como una unidad epidemiológica. Otros animales, en este caso pensando principalmente en fauna silvestre, que en muchas regiones de España constituye una presencia habitual y puede ser reservorio de no pocas enfermedades, bueno, pues aquí realmente tenemos un problema serio en muchas zonas porque no es de fácil control pero se puede hacer algo, no es decir que no hay nada que hacer, las medidas principales es intentar evitar la separación entre los animales, especialmente que no compartan el punto crítico o más importante de contagios que son los puntos de agua, entonces buscar sistemas que permitan que no compartan los mismos puntos de agua, fauna silvestre con los animales de producción, vallados perimetrales dentro de lo que sea posible, un buen manejo alimentario de forma que también intentemos evitar que se compartan los puntos de alimentación entre fauna silvestre y animales de producción y sin duda también paso por un control poblacional de la fauna silvestre porque muchas veces los programas más serios están en zonas donde existe sobreabundancia de la fauna silvestre. Para esto, en el caso de la tuberculosis tenemos el PATUBES que es otro plan de actuación sobre la tuberculosis en especies silvestres que surge como apoyo al Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Fondrina. Otros animales, en este caso estaríamos hablando de animales domésticos, el perro y el gato principalmente, como veis ahí, son reservorios o pueden ser vectores de no pocas enfermedades, de muchas, y esto nos lleva a que desde un punto de vista práctico, en intensivo no deberían estar, por lo menos no deberían estar en contacto con los animales de producción, siempre deberían estar totalmente separados, en extensivo, esto que es más difícil, muchas veces los perros son necesarios, bien de guarda, bien de manejo de los animales, o los gatos, muchas ganaderías te encuentran gatos porque dicen que prefieren los gatos a los ratones. En fin, aquí pasaríamos, primero, por un número lógico, una cosa es que haya dos gatos y otra cosa que haya una colonia de gatos instalada, por supuesto, por un control, por más que un control, un control sanitario de esos animales, los perros tienen que estar adecuadamente desparasitados, adecuadamente tratados, o sea, con una supervisión, los gatos, tres cuartos de lo mismo. Tenerlo en cuenta a la hora de realizar los diagnósticos, impedir el acceso principalmente a los almacenes de alimentos, ya que muchas de estas enfermedades van a ser por contaminación de los alimentos con deyecciones de perros y gatos, insisto, un buen control sanitario y seguimiento de estos animales. Un pequeño detalle también, los perros sobre todo pueden actuar como vectores mecánicos, sobre todo con las placentas, estoy pensando en vacuno en extensivo, en ovino, dado que pueden coger placenta de otra explotación y irse la a comer a su explotación y muchas veces la placenta puede suponer un alto riesgo de vehicular bastantes enfermedades. Otro de los riesgos contemplado por la OIE son los transportes. Aquí vamos a decir que existe en España una reglamentación bastante buena pero que todavía no se cumple de forma general. Hay sectores, está claro, como mayoritariamente en el porcino donde sí se cumple pero lo primero porque el ganadero lo exige, hoy en día hay una granja de porcino, el primero que va a exigir que el camión vaya debidamente desinfectado y además va a comprobarlo es el propietario. No ocurre lo mismo en otros sectores entonces aquí también tenemos que hacer un trabajo de metalización. No hay que fijarse solo en los rodalubios, tiene su importancia pero el principal riesgo lo tenéis en la foto aquí de abajo a la derecha que es una caja sin limpiar, una caja con todo ese estiércol cuando se produce el proceso de carga o descarga de animales me va a dejar mucho estiércol en la zona de carga o descarga y eso va a favorecer sin duda la posibilidad de transmisión de enfermedades. Por lo tanto es importante una buena limpieza y desinfección entre transportes, evitar la carga en distintas explotaciones seguidas, no siempre es fácil por lo que también en muchos casos es muy importante el diseño de los cargaderos que estén lo más alejados posible del resto de los animales en las instalaciones ganaderas que se pueda limpiar y desinfectar fácilmente después de cargar o descargar animales. Tener en cuenta también el tema de los camiones de residuos de recogida de cadáveres mejor dicho los camiones MER la trascendencia que tiene igual riesgo que tiene un camión de estos es importantísimo por lo que jamás debería entrar a una explotación ganadera lo que tendremos que hacer es sacar los cadáveres en el caso de que puedan ir a un contenedor en caso de animales de pequeño tamaño perfecto en caso de vacuno pues sacar el cadáver fuera de la explotación al ladito de la carretera para que el camión no tenga en ningún caso que entrar a la explotación y otro factor asociado al transporte es el tema de minimizar el estrés es algo que tiene muchísima importancia especialmente en transportes largos como es lógico entonces tenemos que tener mucho cuidado en los procesos de carga descarga y sobre todo en vehículos acondicionados para que el transporte sea lo más cómodo posible para los animales insisto no solo ya desde el punto de vista por ejemplo si van a sacrificio en cuanto a la calidad de las carnes o demás sino también desde el punto de vista sanitario cuanto menos estrés menos enfermedades bueno también por último tenemos la bioseguridad en el personal en todo el personal y aquí como decía antes parte del personal sin duda somos nosotros somos los veterinarios que podemos constituir un gran riesgo de transmisión de enfermedades además a esto yo le añadiría en el tema de los veterinarios también una cuestión de imagen si estamos hablando constantemente de la necesidad de cambiar la mentalidad y de formar tenemos que ser los primeros en dar ejemplo no solo está el hacerlo sino el parecerlo o sea la cuestión de imagen es bastante importante en este sentido desde un punto de vista práctico en una explotación de intensivo de porcino por ejemplo o de aves lo tenemos bastante fácil incluso vamos a tener duchas vamos a tener nuestra vestimenta específica en muchos casos va a ser desechable van a ser épis en fin ahí podemos llegar como decía antes en intensivo hasta donde queramos vamos al otro extremo que es el extensivo cuando estamos trabajando en una manga en mitad del monte o en una cuadra sabe Dios dónde también se pueden hacer cosas y tenemos que hacerlas lo primero por ejemplo es llevar botas que se puedan lavar fácilmente y que se puedan desinfectar acompañando a esto tenemos que llevar siempre una bombona con desinfectante en el coche de forma que cada vez que acabemos en una granja nos lavemos bien las botas y las desinfectemos antes de subirlas al coche para ir a la siguiente explotación otra vez importante es dejar el vehículo fuera de la ranja tenemos que hacer lo último que tengamos que hacer andando tercer punto cuando acabemos el trabajo siempre hay que lavarse muy bien manos y brazos y en el caso de que el mono de trabajo o la ropa se haya manchado se haya contaminado con exceso de más deberemos cambiarlo en ciertos casos yo aconsejo siempre hay que llevar épis trabajar con épis trabajar con un mono de un desechable y con calzas no va a ser práctico en muchas situaciones pero hay que llevarlo porque os pongo un ejemplo si tú vas a una explotación donde consideras que puede haber una enfermedad de alto riesgo pongamos que ha habido una serie de abortos en cascadas o alguna sintomatología que sospeches de algo de alto riesgo en ese caso sí que tienes que ponerte con un epi y guardar las medidas de bioseguridad más estrictas posibles por eso cuando menos ese material tenemos que llevarlo siempre en el coche ¡Gracias!